¿Cómo piensan los ricos? Si quieres hacerte rico, no puedes centrarte solo en aumentar tu salario o en consejos de inversión o en saber el rumbo de la economía. La clave más fundamental para tu éxito financiero está en otro lugar. Necesitas entender el comportamiento humano. Esa es la idea detrás del libro ¿Cómo piensan los ricos? 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad de Morgan Housel. Si comprendes el comportamiento humano, tus decisiones financieras mejorarán. En el resumen Arata que hay de mí de hoy, vamos a explorar esta idea para entender por qué este libro ha cautivado a tantos lectores hasta el punto de que su impacto se compare ahora con clásicos modernos como Padre Rico, Padre Pobre y Los Secretos de la Mente Millonaria. Este no es un servicio financiero. Lee el aviso completo antes de continuar. La suerte y el riesgo influyen en nuestra vida financiera más de lo que nos gustaría admitir. Cuando escuchamos la historia de multimillonarios como Bill Gates o Elon Musk, nuestra tendencia es admirar el esfuerzo y la inteligencia de estas personas, pero la verdad es que la combinación de suerte y riesgo juega un papel muy importante en el éxito financiero. Por ejemplo, en 1968, solo uno de cada millón de adolescentes en el mundo tenía acceso a un ordenador en la escuela. Bill Gates era uno de estos afortunados. Sin este golpe de suerte quizás no se hubiera convertido en un pionero de la tecnología. Por eso no sirve de nada solo copiar ciegamente a personas que se hicieron ricas. El contexto de sus vidas probablemente no se repitirá en la tuya. En lugar de centrarte en las personas, presta atención a los patrones de éxito. Si te das cuenta de elementos que se repiten en muchos casos diferentes, en contextos distintos, puede que esos patrones sean una buena estrategia para tu enriquecimiento. No confundas ostentación, con verdadera riqueza. En inglés, hay dos palabras para referirse a una persona rica, wealthy y rich. Wealthy es alguien próspero, alguien que tiene mucho dinero en el banco. Por ejemplo, alguien que acumuló una fortuna a lo largo de su vida, alguien que ganó la lotería o recibió una buena herencia. Rich es alguien que tiene un ingreso alto, alguien que puede gastar habitualmente en artículos caros porque recibe un salario alto o un ingreso pasivo alto. Mirando desde fuera, puedes saber si alguien es rich. Si es una persona que vive en una mansión, que lleva un coche de lujo, que viste ropa cara. Lo que no puedes ver desde fuera si alguien es wealthy. Si tienes mucho o poco dinero en la cuenta. Para tener mucho dinero ahorrado, una persona wealthy, próspera, probablemente no derroche en cosas que aparentan riqueza. Nada te impide ser ambas cosas, wealthy y rich. Pero si tienes que elegir, elige ser wealthy. No imites a las personas que gastan mucho dinero para aparentar riqueza. En lugar de eso, inspírate en el comportamiento de aquellos que acumulan un buen patrimonio. Comprar el control de tu tiempo es la principal razón por la que deberías querer ahorrar dinero. ¿Por qué quieres hacerte rico? ¿Has reflexionado sobre el motivo? No es para tener un coche caro o una casa grande. Hay algo mucho más valioso que el dinero puede comprar, que es el control de tu tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, pero los ricos tienen la ventaja del dinero. Pueden comprar el tiempo de otras personas y así liberar más tiempo para sí mismos. Imagina a dos madres solteras con hijos pequeños. Una tiene dinero y la otra no. La madre sin dinero necesita, además de trabajar, también limpiar la casa, preparar la comida, bañar a los niños, coger el autobús para llevar a un hijo, al colegio, al otro a la guardería… todo sola. Ahora, la madre con dinero también trabaja, pero tiene una limpiadora para limpiar la casa, una cocinera para preparar la comida, una niñera para bañar a los niños. Puede contar con un conductor de confianza para llevar a los niños al colegio. Te pregunto ¿Cuál de estas madres tiene más control sobre su tiempo? Los psicólogos dicen que tener control sobre tu tiempo es una de las claves para la felicidad porque te da flexibilidad para elegir qué hacer y cuándo hacerlo. No siempre más dinero es mejor. Aprende a estar satisfecho con lo que es suficiente. ¿Cuánto dinero necesitas para considerarte rico? La palabra riqueza normalmente se asocia con mansiones o coches de lujo, ropa de marca, restaurantes caros, pero nada de esto es necesario para vivir bien. Una persona que tiene dinero ya para cubrir todas sus necesidades básicas y aún le sobra un poco de dinero para permitirse algunos viajes, sus hobbies preferidos, algunos lujos… Bueno, esta persona ya se puede ser considerada rica. Querer más de lo necesario puede llevarte a un estado de insatisfacción constante. También puede hacer que pierdas todo el dinero que ya has conseguido. Después de todo, para conseguir más y más y más dinero, necesitas arriesgar más. Por el contrario, si te sientes satisfecho con lo que ya tienes, empiezas a invertir de forma más segura para preservar tu patrimonio y evitar caer en estafas. Un consejo práctico es no aumentar tu nivel de vida según tu aumento salarial. Por ejemplo, imagina que has tenido un aumento de 25% al cambiar de trabajo. Bueno, si eso sucede, no subas tu nivel de vida para consumir todo ese incremento. No te mudes para pagar un alquiler más alto. No compres un coche con un mantenimiento más caro solo porque ahora estás ganando más. En lugar de eso, ahorra este dinero extra para obtener más ingresos pasivos con inversiones. Aprende a aprovechar el interés compuesto incluso cuando parezca que no está rindiendo nada. Debes haber oído hablar del poder del interés compuesto y el efecto bola de nieve que alcanza nuestro patrimonio cuando dejamos que el tiempo actúe. Lo difícil es tener paciencia para dejar crecer la bola de nieve. Es que como se trata de una curva exponencial al principio, parece que los intereses compuestos no están rindiendo. Esto nos pone ansiosos y muchas veces retiramos el dinero porque pensamos que es mejor comprar algo, dejar que ese dinero se quede ahí, sin hacer nada, sin apenas generar buenos intereses. Nuestro pensamiento es muy lineal. Nos cuesta ver las ganancias compuestas, especialmente cuando puede tardar décadas en hacerse realidad. Es contradictorio, pero si tienes paciencia para esperar, verás que cuándo inviertes es más impactante que dónde inviertes tu dinero. Céntrate más en ahorrar dinero que en encontrar alguna inversión milagrosa. Normalmente, quien busca dinero quiere hacerse rápido, y esto lleva a mucha gente a invertir en criptomonedas centralizadas, y en negocios arriesgados e incluso en estafas piramidales. En lugar de buscar inversiones milagrosas, prioriza el hábito de ahorrar dinero. Gasta menos de lo que ganas para invertir este dinero sobrante en reservas de valor como oro o Bitcoin, o activos más consolidados como buenas acciones, bienes inmuebles. Ninguna de estas inversiones te hará rico de la noche a la mañana, pero alcanzarás tus objetivos financieros si aportas con consistencia y dejas que los intereses compuestos trabajen. Ahorrar es lo único que está absolutamente bajo tu control. No tienes control sobre el rendimiento de tus inversiones. No tienes control sobre la inflación, sobre las tasas de interés. Pero sí tienes control sobre cuánto puedes ahorrar para hacer tus aportes mensuales. Por eso, deja de preocuparte por la opinión de los demás. No compres cosas para impresionar a los demás. Simplemente establece tu meta de ahorro mensual, haz tus aportes asignando tus activos según tu apetito por el riesgo y deja que los intereses compuestos actúen con el paso del tiempo. Algo saldrá mal. Haz un plan para cuando esto suceda. Los planes financieros son necesariamente a largo plazo. Puede llevarte décadas a alcanzar tu independencia financiera. Durante todo este tiempo, es muy probable que algo salga mal. Puedes tener problemas de salud. Puedes sufrir un accidente. Puede que alguna de tus inversiones se esfume o que la criptomoneda en la que apostaste deje de existir. Por eso, si tu plan financiero solo prevé pocos futuros en los que todo va bien, te estás poniendo en una posición muy arriesgada. Aunque seas un investor audaz, nunca inviertas todo tu dinero en un solo tipo de activo. El libro dice que dejar el 100% en acciones, oro, bitcoin, bienes inmuebles, renta fija, esto puede ser bonito para un influencer que lo diga y atraiga clics. Pero en la vida real, difícilmente va a funcionar. Sé flexible con tu plan, porque probablemente tus objetivos vayan cambiando con el tiempo. Cuando hagas un plan financiero a largo plazo, no seas víctima de la ilusión del fin de la historia. Este es un fenómeno de la psicología que crees que nunca cambiarás drásticamente. Acepta que nuestra vida es muy dinámica. Los objetivos financieros que tenemos hoy serán muy diferentes dentro de algunas décadas. Hoy puedes querer un apartamento y un coche pequeño y ya está. En 15 años, quizás tengas 3 hijos. Necesites una casa o un coche más grande. Por eso no tomes decisiones extremas para la situación actual. O puedes arrepentirte en el futuro. Por ejemplo, si decides dedicarte al 100% a tu carrera para conseguir un aumento de salario, podrías arruinar tu matrimonio o la relación con tus familiares. La emoción habla más alto que la razón. Desarrolla una estrategia que sea lógica, pero que también sea sensata. Las hojas de cálculos, los planes financieros, suelen ser en números fríos, basados en la lógica, en cálculos de tasa de rendimiento. Pero para que un plan funcione bien, un plan financiero debe ser sensato. Después de todo, nuestras decisiones son estar más basadas en la emoción que en la razón. No sirve de nada vivir en un estado de necesidad hoy solo para maximizar tus ganancias dentro de, no sé, 30 años. No sirve de nada arriesgar el 100% de tu patrimonio en inversión milagrosa si esto te quitará el sueño por preocuparte tanto por la posibilidad de perderlo todo. La recomendación es que definas una asignación de activos que te deje tranquilo y sigas esta estrategia a lo largo del tiempo. No saltes de rama en rama moviendo todo tu patrimonio de un lugar a otro porque esto te hará perder dinero con tasas, con impuestos y además de aumentar tu riesgo de vender a la baja y comprar a la alta. Deja el pesimismo a un lado. Céntrate en tu trabajo, en tus ahorros, sin preocuparte tanto por las incertidumbres del mercado. Las noticias sobre economía siempre tendrán titulares alarmistas sobre una gran crisis, un mercado bajista, una nueva medida del gobierno que afectará tus inversiones. Si dejas que estas noticias controlen tu mente con pensamientos negativos, no podrás mantenerte en tu estrategia de tu plan financiero durante años y años. Toda inversión tiene un grado de incertidumbre. Para limitar esta incertidumbre, mucha gente intenta adivinar los movimientos del mercado para comprar en el fondo y vender a la cumbre, pero muchos estudios demuestran que casi nadie puede hacerlo constantemente. En vez de intentar limitar la incertidumbre, acepta que esto es inevitable. Si inviertes en renta variable, tienes que aceptar que va a variar. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Empieza a prestar más atención a lo que está bajo tu control. Invierta en ti mismo para conseguir un aumento de salario, un incremento de ingresos. Ahorra una parte de esos ingresos. Sigue haciendo tus aportaciones mensuales sin prestar tanta atención a las incertidumbre del mercado porque siempre existirá. La única manera de fracasar en tu plan financiero es renunciando. Un plan financiero no es un juego de todo o nada. Imagina que has calculado que necesitas un millón para lograr la independencia financiera. Te has esforzado. Has ahorrado todo lo que has podido. Has seguido el plan. Pero después de 20 años solo has conseguido reunir 500.000. ¿Y ahora? ¿Lo dejas o sigues? Si te rindes, te gastas todo el dinero y fracasas. Pero si sigues adelante, sabes que es mejor jubilarte con 500.000 que con nada, ¿no? Y puede que en los años siguientes encuentres un mercado alcista y alcances tu meta de un millón. En el mundo de las inversiones a largo plazo puedes tener la suerte de encontrar una inversión que tenga una apreciación significativa. Y este único evento puede compensar varios contratiempos que tuviste a lo largo de los años. Por ejemplo, imagina a alguien que estudió qué era el Bitcoin y entendió lo mínimo necesario. Lo básico para entender Bitcoin es que es un activo único en la historia de la humanidad con escasez absoluta. Bueno, con este entendimiento básico, quien compró Bitcoin en 2015 y no vendió ha logrado multiplicar su patrimonio más de 100 veces. Incluso si esta persona tiene otros activos en su cartera de inversiones que sufren pérdidas, esta única ganancia significativa puede salvar todo lo demás. Si persistes e invertes a lo largo de los años, puedes tener éxito incluso con contratiempos a corto plazo. La única forma de fracasar es rindiéndote a mitad del camino. Ten mucha claridad sobre lo que significan para ti tus objetivos financieros. Un plan basado en un buen motivo tiende a sostenerse más que un plan hecho sin claridad. Necesitas definir claramente lo que significa tu plan financiero para ti. Lo ideal es que el plan esté alineado con tus valores personales más altos. Si quieres ahorrar dinero solo para parecer rico y presumir de compras de lujo, difícilmente te mantendrás motivado para ahorrar e invertir a lo largo de décadas. Ahora, por otro lado, si entiendes que el dinero es capaz de darte control sobre tu propio tiempo, que es capaz de darte liberdad, tendrás la motivación necesaria para seguir con el plan incluso con dificultades en el camino. El libro Cómo piensan los ricos recomienda que escribas las razones de tus objetivos financieros. Deja explícito por cuánto tiempo vas a invertir, detalla lo que esperas encontrar a lo largo de este tiempo y define cuáles serán las reglas de tu plan. No es fácil, pero siguiendo los consejos que has emprendido aquí en este resumen, el objetivo será más sencillo de alcanzar. El libro Cómo piensan los ricos nos enseña que el secreto para tener éxito financiero está en entender el comportamiento humano. Este entendimiento es más fundamental que dominar detalles técnicos para ganar más o encontrar inversiones milagrosas. Mira, esta es una tesis que hemos definido ya durante muchos años en Arata Academy, hace más de 10 años. Como lanzamos el curso Riqueza Verdadera, nuestro enfoque ya estaba más en tu comportamiento como inversor que las inversiones en sí mismas. Por eso, si quieres unirte a nosotros en nuestro curso, ahora te invito a conocer mejor el curso Riqueza Verdadera accediendo ahora mismo al enlace arata.se barra riqueza verdadera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.